El gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el Obispo Auxiliar de Barcelona, Dr. Llubani, oficiará la Santa Misa con el acto religioso, que es vivo sentimiento de espiritualidad, en la hora de rendir homenaje a la obra humana, el Ministro Secretario General del Movimiento, Don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del Jefe del Estado, el Estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor Ministro, el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, señor Enola. ¡Suscríbete al canal! Los jugadores a Fulgrana salen de los vestuarios y saltan al nuevo terreno.